Leganes 0, Osas 1 a 1 ¿Hasta esto me vas a frenar aquí con el Navar Lanky? Una temporada nueva y ya estamos invalidado Con el VAR, con el VAR, aquí llevamos una temporada de adelanto aquí en este espacio Algunos se han enterado de que el VAR podía evitar pues los habituales quejidos del aficionado rojillo Cuando, ay es que este árbitro, es que este otro ¡Viva el VAR! ¡Viva el VAR! ¡Viva el VAR! ¡Por fin! Sí, el de él Y con moderación Bueno, el caso es que Osas 1 tiene su primera victoria, una victoria de primera conseguida Merced a ese gol de Chimi Ávila en el 75 Que luego ha sabido defender todo el equipo y en concreto también Rubén Martínez Bueno, tres puntos para empezar el regreso de Osas 1 a la primera división Disipando pues en parte esas dudas que generó Sobre todo ese último partido de pretemporada frente a la Real Sociedad Que alguno pues empezó a entrarle el canguelo a decir A ver si la primera división nos va a pasar por encima Pues bien, hoy en parte se ha disipado con esa victoria Merced al gran trabajo defensivo de todo el equipo A las grandes paradas de Rubén Martínez para evitar el empate O incluso que se adelantara el Leganés durante el partido Gran trabajo de los centrales Tanto de David García como en especial de Aridane Al que se le ha dado palos y en Leganés ha hecho un grandísimo partido El debut de Moncayola Claro Otro nuevo producto de la cantera de Tajonar Que ha hecho un gran partido Sobre todo una gran primera parte Y ese margen de mejora Y luego claro Que arriba tienes a un tío como el Chimi Ávila Que se ha pegado con todo el Leganés Que era una isla ahí arriba Peleándose contra todos Y que una jugada de Estupiñán Balón para Torres Torres se la da a la fronta del área Al Chimi Ávila Y el comandante que no se lo piensa Engancha el balón Y para adentro Gol Y a pelear hasta el final Para con este 0-1 sumar Tres puntazos Tres puntos de uno en el estreno Que permite que ahora mismo Pues estemos con esta carica ahí De alegría Viva el mar Ya falta menos Para la permanencia nos referimos Pero bueno Este es nuestro análisis del Navarlaqui Tú rojillo, rojilla Como lo habéis visto Pronúnciate